El Economista Televisión La Conlucef explicó que al momento de reportar, es necesario tener a la mano el número de cajero e institución responsable del ATM. Al momento de presentar su queja, le proporcionarán un folio en el que le dirán el tiempo que debe de esperar para que el reembolso se vea reflejado en su cuenta, una vez que concluya la averiguación. En caso de recibir una negativa por parte del banco, acude a las oficinas de la Conlucef. En ellas podrá levantar la reclamación, se realizará una gestión electrónica a la cual el banco deberá de responder y si el usuario está de acuerdo con la respuesta, se lleva a cabo una conciliación. La dependencia explicó que es de suma importancia que las personas guarden sus recibos, ya que con estos podrá verificar las operaciones que aparezcan en su estado de cuenta y detectar cualquier tipo de anomalía a tiempo. Asimismo, sugirió evitar cajeos automáticos ubicados en lugares oscuros y poco concurridos, sobre todo en la noche. Con información de Iván Salomón Rodríguez, El Economista Televisión. El Economista Televisión El Economista Televisión